hola chicos como están hoy vamos a jugar holo night porque es holo nike y no yakuza en resumen estoy imbécil resulta que la ultima vez que yo jugué yakuza no guarde así que como el juego no tiene un guardado automático pues ahora tengo que volverme a pasar todo lo que ya me había pasado y como el ultimo stream fue como de dos horas osea creo que me voy a dedicar a estos próximos días a tratar de recuperar las cosas así que dije ¿cuál es el siguiente juego que hay en la lista? holo night así que vamos a seguir un rato al holo probando 1,2,3 vamos a ver que lugares podemos acceder ahora que tengo este nuevo poder que me permite volar un poco vamos a ir a cruces olvidados que es la primera ciudad y vamos a estacionarnos aquí vamos a ver que hay aca así que que verga que wey me gusta como la fauna local de todos modos sigue sobreviviendo a estas inclemencias del clima pero esta muy raro este pedo ¿no? ahora hay algo ahí arriba si bien tal vez podría subir y hay algo que no he subido ahí vamos a checar ahora son bastante rápidos diablos está brillante que molestas son estas putas cosas eh a la puta oye perga bájale de huevos a la perga ya ¡Suscríbete! ¿Qué hay aquí? Verga, este lugar completo le dio un ETS, güey. ¿Qué es lo que hace Rita? ¿Será por acá? No. No, si es por abajo. Pero ya no se puede pasar. ¿Ok? Ok. No creo que aquí tampoco hay nada Muerto Es que realmente aquí no tengo mucho que hacer A ver, quiero ver qué camino es este de aquí Oh, vete a la mierda Uy, casi la cago Una puerta con una ranura abierta Ok Ok, control Control sobre todo lo que tengo Control sobre lo que voy a hacer O tal vez yo no sé O tal vez sé Que es lo que quiero hacer Pero no sé ¡A la puta! ¡No! ¡No a la verga! ¡No mames, no! ¡Mire pedo! ¿Es por acá? ¡Sí! ¡Cuidado el perrito! ¡Arriba las chimas! ¡Ah, la verga! ¡Qué estrés de monstruo! ¿Qué es por acá? ¡Estoy sufriendo! ¡Estaba! ¡Hola! ¡Ya valió madre! Llevan boca sucia y voy a entrar desde arriba ¡Chinga su madre! La Chivas es un equipo de fútbol mexicano ¡Tu verga! ¡A la puta madre! Ok, si voy a entrar aquí Porque creo que es donde el juego quiere que vaya Toma ¿Conoces Raft? La verdad no, no me suena La verdad no, no lo conozco Raft Vamos Vamos Todos allá Vamos por la obra O sea, tal vez no debería Pero... Templo del huevo negro No 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 Pues al parecer no No Pues veo un camino que no se ha transitado Es el de allá arriba Pero parece que la única forma de llegar es... A putazos Tienes que sobrevivir sobre todo lo que te da el mar No suena mal Igual estaría bien Igual estaría bien probarla en alguna ocasión No 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 Pues eso sí A mí me regalaron un juego de furros Que no estoy seguro Pero creo que es más de 18 Bueno, vete a la mierda, ¿no? Ah, mira, creo que es desde aquí ¡Ah! 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 ¡No va a ver! ¡Ah! ¡Joder! Lo peor es que si es más rápido ir así O sea, si no fueran más 18 no habría problema Porque le podría sacar provecho Sería divertido jugar eso en el game Y verme sufriendo ¡Cáuelo! Me hace hacer demasiado Backtracking esta chingadera Ya lo tiene Shari también Ya le dije que me diga si tiene contenido Muy explícito y si no tiene contenido muy explícito Lo voy a jugar en mi canal Aquí A la puta madre La verdad creo que esto se llama Gentai Gentai Nono no porque estamos en la paz ¡Gracias! No, ya debí pasar por el lugar Entonces por aquí no es Ah, pues ni modos Vamos a la cumbre de cristal ¡Me espanté! Ok, ¿aquí qué lugar hay cerca? ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué parte no he recorrido de aquí? Bastante, de hecho Ok Sí ¡Uy! Ok, llegamos Oye, ¿cuándo fue la última vez que lo aviste el primero? Ya hace un rato, pero es que no he comprado O sea, nadie le ha comprado cofres Así que ¿Para qué? ¿Para qué voy a actualizarlos si nadie los ha comprado? ¿Qué es el detalle? ¿Qué es el detalle? Ya A ver, otra vez. ¡Quieto! Digamos que ese tirado que prefiere invertir, sí en el canal, pero no solo es un para mejorarlo. De momento, quiero mejorar algunas secciones, quiero meter más opciones, comprar más juegos para que haya más variedad. Tal vez mejorar mis ganancias para tener un horario un poquito más fijo. ¡Ajá! ¡Ajá! Mira, este es uno de los lugares que quería mejorar Alcanzar, perdón Ay, vete a la verga No mames No, ¿de qué estás hablando? ¿Lamas de puros juegos? Tengo el Hades, Hollow Knight, Yakuza, Majora's Mask, Sonic Adventure DX ¿Qué otra cosa? Porque sé que tengo al menos cuatro juegos al menos en rotación Emil Wyrin Ahorita tengo comprado el... El Danganronpa Ya está para empezar, pero primero quiero terminar Y estamos leyendo todo Estamos leyendo lo que es el Danganronpa El de Fangun ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Que verga! ¡Me copié! ¿Sabes cómo se ponen? ¿Para qué le tiran? ¿Este? Para empezar, tengo que recuperar mi alma Y en segunda es porque hay que dejar Todo esto completo Si no, nunca vamos a saber por dónde tenemos que ir Después de ir por acá, pues me traeré otro lugar Aparte este güey es muchísimo más fácil de como resultaba Solo que yo soy lento ¡A la verga! ¡Que yo! ¡En esta cosa! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Ay, hijo de la verga! ¡No va! ¡Me da! ¡Ah, pues ya es tu padre, entonces! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, si me mandas a chingas! ¡Si me dices especialito a mí, chinga tu madre! O sea, no te guardo un record, no me puta, pero pues vete a la verga. O sea, no te guardo un record, no me puta, pero pues vete a la verga. Y ya entendí por qué me baja tanto. ¡Ah! Es porque el hijo de la chingada baja dos por tus tazos. ¡Ah, hijo de la puta! ¡No mames! ¡Ah! ¿Qué le va este, güey? No sabes cuánto son los movimientos. Sí, güey, pero yo sé el que lo está jugando. ¡No te he he! ¡No te he! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, fuck! ¡Ay, fuck! ¡Ok, vamos otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira! ¡Vamos a recargar vida! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, veamos qué hay aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Okay. Okay. Okay, nope. Okay. 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 Cami toma la verga. No, según yo son las ofertas de verano. O de primavera. Digo, según yo son las ofertas de primavera, por favor. No, no. Va bien, no puede ser No, ni de pedo, no quiero ni pelear contigo Simple, no vale la pena No, ni de pedo Me lleva la verga, no voy a poder Va a tener que llegar con vida Y ahí acabo, pero ahí hay un gusanito Fíjense, me interesa a todos Ah, te dan dinero si los encuentras todos Vete a la fiesta Los gusanitos, nada, pero te dan dinero Y luego al final puedes ir comprando cositas para mejorarte Para ponerte más chido Por eso, o sea, puedes comprar más partes de armadura Y cosas Toma Pues sí, pero Ahorita, por ejemplo Creo que le estoy cagando muy feo Porque debería irme hacia abajo Y de hecho creo que voy a tener que regresar Porque si no Creo que aquí ya me estoy yendo hacia otra dirección Y me voy a quedar sin alma Y me voy a quedar sin alma Y me voy a quedar todo Todo mi dinero Ay, cómemelo Ya que este juego es casi por ley perderte No, porque ya estoy viendo cómo avanzar Y estoy avanzando por las partes que no logra avanzar Así que no hay pierde Es por acá De hecho ahí está mi alma Uh-oh Uy, no te pases de verga No, mami Ok, ya vimos que el camino es por arriba Ya vimos que el camino es por arriba Así que vamos a ir por arriba Ya vimos que el camino es por arriba No te pases de verga ¿Y eso? ¿Por qué? El ataque dura demasiado Ven Ay, no, vete a la Ven Ay, qué patada Ay, no, vete a la La verga que me parió La verga que me parió ¿Por qué crees que sí me so? La verga que me parió 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 Tengo Un antojo tan grande de ramen O sea, estoy casi seguro que es lo que voy a desayunar mañana Va a ser ramen Voy a ver si tengo fajitas de pollo Puedo hacer El huevito así lo coche Creo que puedo comprar cebollines Y sería una gran comida para mañana Algo así no es instantáneo Porque igual hay que usarlo Semi-instantáneo Por decirlo de alguna forma Entonces los hace así con fajitas de pollo No mames Le pones un huevito Así cocinito bien rico La verdurita y voilá Humida de los dioses La verdad es que sí Le pones No tienes escena ¿Por qué? Lo tables Que tienes Quedas V psychological Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah. No, no te pases de verdura. Gracias. 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 Descansa. Gracias. 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 Pilar de este juego. Ah. Es que tienes que pasarte varios niveles. Si fuera que tú tienes que liberar esta tierra que está llena como de desolación. Muerde y tristeza. Tienes que liberarla recobrando la luz del lugar. Pero para hacerlo. Pero para hacerlo. Necesitas vencer a una especie de jefe. Si tienes que derrotar a un tipo de bichos. Cosas. Ok. Llegué. Ok. Ahora aquí solo hay caída. ¿Qué pasa si hago esto? Vuelvo a caer por acá. Ah. Ok. Pues chica tu madre pues. Jeh. Bueno. Si aquí no hay nada vayamos a otro lugar. Si no hay espacio por acá. Vamos por aquí. Oh. Espera. Ídolo del rey. Para allá. Vamos a ir hasta la casa de la chingada. Porque si no estoy mal. Esta por cierta cantidad de dinero. Me espera mi alma. Otra vez. ¿Cómo te dice? A ver. Déjame observarte dentro de ti. Te voy a ver mordiendo. Estás de atrás. Déjame compartir. Seleciosa comida conmigo. ¿Entregar huevo podrido? Sí. Ah. Disfrutar ese tremendo de este bocado. Ahora. Como te prometí. Empezaremos el ritual. El ritual del palo de la fría. Valada. Pel露ula. Colal. Preguntamos. Aguján. Ok, vayamos a ver que otra De hecho, podemos ver las tiendas Hay que saber si hay algo interesante ¿Qué es lo que pasa? A palaceras de reposo Un lugar sagrado cercano a las cruces Oh Haz esto para que puedas registrar Los capullos son bonitos, pero muy delicados Ten cuidado con ellos Vamos a comprar Esto, si, esto ya no me alcanza ¿Qué vendía este señor? Fragmente de mancara Fragmente de vasija Creo que ahí estoy bien Ok, vamos a buscar Ahora en los siguientes En los otros niveles Que es lo que encontramos El sendero verde ¿Habrá una parte del sendero verde que no hayamos recorrido? Casi muy hacia el final hay una parte Y hacia arriba Ah, checar es arriba que nos queda más cerca Ay, mi vida Listo Qué relajante es la habitación de este juego No, no Ah, ok O sea, sí tengo Sí he llegado hasta acá Pero no tengo conocimiento de esta zona Nunca había recordífero en esta zona ¿Vale? ¿Vale? No Ay, un guserito Hola Gustavito, libre eres Pues vamos y encontramos a Cornifer Qué vacío se siente este lugar, ¿no? Acatilados aulladores Ok, vamos a agarrar todos los que podamos Mira, Cornifer ¿Qué onda? Por lo que veo, te salen los caminos, no sé cuánto que te... Que lo juegas hermoso, joven De hecho no me sé los caminos Vas improvisando y vas conociendo las diferentes partes del lugar Este, pero... Este juego creo que es el más antiguo que tengo en este momento en el canal O sea, no han sido seguidos, pero... Sí, creo que llevo más de un año jugando este juego ¡Uy! Ok, veamos por dónde aquí va este camino ¡Soy GORB! ¡Inclínate, inclínate ante GORB! ¡Ladralmente, soy GORB! ¡Asciende, asciende con GORB! ¿Está el guerrero lídico? ¡No! ¡No! ¡Sí, asciende! ¡Vamos! ¡No! Bueno, hasta acá llegó Hacia el boca sucia A chance Debería ir hacia donde está Esto Ahora sí Bueno, todo parece que casi todo lo que tengo de este lugar Está para allá Bueno, va, pero solo porque estoy cerca Sí, vamos a enfrentar a Kurt No, 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 no Ay, hijo de puta Bueno, o sea, ya aceptamos el reto Pero porque estamos acá Ahora lucho con fantasmas Bueno, pero este jefe no es obligatorio Oye, güey, mi alma ¿Qué, güey, alma? Ah, ahí Dame Dame Dame, 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 yo Dame, 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 yo Dame, dame, yo Dame, 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 dame ¡Qué vacío se ve este lugar, eh! ¡Qué vacío se ve este lugar! ¡Qué vacío se ve este lugar! ¡Qué vacío se ve este lugar! ¡Qué vacío se ve este lugar, eh! ¡Qué vacío se ve este lugar! 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 ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué vacío se ve este lugar! 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 Listo, vamos a dejarlos aquí Descanso de Johnny ¡¡Johnny! Siento que no hay muchos lugares que explorar realmente por aquí Pues bueno chicos, voy a investigar Más o menos como por donde me gustó Donde estaría bien irme después Ya que ya tengo las alitas Llevame contigo Ven Ya sabes que cuando quieras Este Habla así con todos los fans Andigo más mi novia Este Este Bueno chicos Muchas gracias por acompañarme Saben que los amo mucho mucho Así que nos vemos Mañana con otro stream Que probablemente sea Zelda y si logro Mañana ponerme al corriente con Yakuza Yakuza Que tenía que guardar después de matar al tigre Y no guarda después de matar al tigre Así que pues don verga va a tener que hacer las cosas Bueno este se guarda automáticamente ¿No? Cero Ah ok Si 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 Uff Ok Chicos Nos vemos mañana Los amo Bye bye Chau 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 Chau